¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, 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 hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. En el día de hoy estamos palpitando las semanas previas a lo que se nos aproxima en el canal en Sudamérica. Las eliminatorias, las primeras eliminatorias que vamos a vivir acá por Sudamérica, que la vamos a vivir todos juntos reaccionando y analizando cada partido de estas eliminatorias sudamericanas. Y por supuesto queremos empezar las semanas previas con partidos de selecciones internacionales, con partidos amistosos, con quizás partidos de eliminatorias. Bueno, mucho más que quiero que ahora vayan abajo a los comentarios y me propongan partidos que les gustaría que analicemos y reaccionemos juntos. En este caso traemos un partido diferente de una selección que no se encuentra en las eliminatorias de nuestra conferencia y otra que sí se encuentra. Estamos hablando del Salvador contra Perú. Un amistoso que se disputó el 26 de marzo del 2019. Si no me equivoco, si me estoy equivocando con algún dato, pueden ir abajo a los comentarios y decirme, Che, Jano, la verdad que te estás equivocando en esto. Muy mal Sudamérica. Pero bueno, es así. Prueba y error esto. A veces nos equivocamos, obvio. Y somos humanos, por eso mismo. Antes de empezar con el análisis del Salvador 2, Perú 0, quiero que todo el mundo vaya abajo, al primer comentario fijado que van a ver, y visiten ese canal que es Mi Próximo Proyecto. Es un emprendimiento propio, es un canal propio, mío solo nada más. Y va a constar de historias del fútbol, historias en general. Bueno, pueden ir ahí a suscribirse. Y también de paso, les hago un mini spoiler. Bueno, el primer video va a ser sobre la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. Una historia que contó Richard Kapuscinski hace un montón de tiempo. Así que nada, les dejo ese spoiler. A partir de ahí me van a poder empezar a dejar ideas. Y como no, yo voy a cumplir sus deseos de historias que quieran ver en ese canal. Así que ahora sí, me voy a dejar de introducciones. Ya saben lo que tienen que hacer. Si quieren se pueden ir a suscribir. Si no quieren suscribirse, no pasa nada. De todas maneras, los queremos. Así que vamos a darle play si les parece o prefieren analizar. Primero vamos a darle play de una, ya está. Tenemos la formación obviamente para decir, pero el que quiere saber la formación se la decimos. Hernández, Barajona, después García, Domínguez, Marroquín, Granito en el mediocampo, Rivas, Galdámez, Monterrosa y Ortiz en adelante del único 5. Y Rugamas como el único 9. Después por el lado de Perú. Bueno, arrancamos con esta jugada de Reina. El mano a mano que se come Reina es impresionante. Impresionante el mano a mano que se come este chico. Cueva y un pase espectacular acá en el mediocampo. Fíjense cómo le filtra la pelota entre el lateral derecho y el central derecho. Cueva se come el mano a mano. Está bien definido. Y puede ser. Se podría haber definido quizás un poco más fuerte y quizás entraba. Buena jugada de todos modos entre Flores y Cueva. Que termina en el mano a mano de Reina. Seguida atacando Perú. Como sabemos, Perú es una selección mucho más potente que El Salvador. Y tiene que imponer su juego. Su sistema de juego. Su sistema táctico. Con ese 4-2-3-1. Del cual ya lo conoce la mayoría en el canal. Pero bueno. Gallés en el arco. Advíncula. Araujo. Calens. Y Trauco. Después Tapia y Yotun. Como doble 5. Carrillo. Cueva. Flores. Acá probaban de afuera del área. Y atajaba el arquero salvadoreño. Atajaba Hernández. Un pelotón atajaba. Quizás no fue tan esquinado. De todas maneras. Buena pelota. Acá rebotó. Le pegan al arco. Buena pelota. Volaba el arquero Hernández. Y vemos como se sigue imponiendo el esquema. Y la manera de jugar de Perú. Buenas jugadas preparadas. Buenos cambios de frente. Mucha calidad. Ya hemos reaccionado acá al tiki-taka. Fíjense el pase en profundidad que meten acá. Buena atajada otra vez de Hernández. Figura el arquero salvadoreño. A estos momentos ya lo tenemos como figura. Seguí atacando Perú. Y en este caso iba por el lado derecho. Por el lado de Advíncula. Advíncula y ese centro hermoso. Y no, 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 no. Para qué te traje. Para qué te traje, carrillo querido. Te hemos reaccionado acá. No me dejes mal parado. Esa volea que se va muy, pero muy arriba. Gran centro Advíncula por arriba de la línea defensiva. Espectacular. La agarró muy de abajo, me parece a mí. Y sí, obvio. ¿Cómo no la va a agarrar abajo si terminó en las nubes de la pelota? Perdón. Bueno, dejo de decir cosas. Otra vez, otro mano a mano. ¿Y ahora qué pasa? Ataja Hernández otra vez. Figura. Minuto 30 del partido. Seguía siendo figura el arquero salvadoreño. Que ya en estos momentos ya tenía cuatro atajadas en el lomo. Y a medida que van agarrando atajadas de los arqueros. Se agrandan, se agrandan, se agrandan. Pero Perú seguía. Perú seguía atacando. Obviamente, encabezaba el ataque con sus tres mediocampistas ofensivos. Carrillo, Cueva y Flores. Armando el juego ahí. Y también lo tenía a Reina un poquitito perdido, a mi entender. De todas maneras, seguía atacando. Acá le queda la pelota a Reina otra vez. Sí, le queda a Reina. Si no me quedó, o Cueva es. Quizás la pifía, no. Cueva, Cueva, ¿viste? El 8. El número 8. Se ve medio borroso el partido. Disculpen, es la calidad que encontramos. Nada. Disparo de Cueva. Atajaba otra vez a Hernández. Estaba intratable el arquero. Si bien es cierto que atajó dos pelotas. Difíciles dentro de todo. Y las otras fueron muy al cuerpo. Y bueno, eso también lo sabemos. Acá se perdía otro gol nuevamente. En este caso era Reina el que se comía el gol. Lindo centro al víncula. Llegando al fondo. Desbordando, como lo hemos visto a lo largo del sistema táctico del Tigre Gareca. Siempre al víncula llegando al fondo y tirando el centro. Gran centro al víncula. Que llega como win. Cabezazo de Reina que se va desviado. Se va por arriba. Cortate las trenzas, hermano. Por favor. Yo me tengo que cortar los rulos. Y Perú se iba al segundo tiempo. Cero a cero. Merecía mucho más. Merecía estar ganando. Pero el fútbol no se trata de merecimientos. Obviamente cuanto mejor jugás, más chances tenés de ganar. Bueno, en este caso llegaba con pelota preparada. Con jugada preparada, perdón. De pelota parada. Se me mezclan las palabras. Y acá yo no entiendo cómo no entró esta pelota. Necesito ver la repetición. Reina. Otra vez. Reina otro gol. El tercer gol que se comió Reina en el partido. Yo no entiendo cómo no entró esa pelota. Pateó con cara interna. Espectacular. Gran jugada. Para colmo. Y fíjense cómo. Esto. Esto faltó para que entre. Impresionante. Como les digo, seguía atacando. Seguía atacando Perú. Probaba, probaba. Y el arquero Hernández a puro reflejo. Se había tirado. Se levantó rápido. Y agarró la pelota que rebotaba en el central de El Salvador. Que si no me equivoco era Domínguez quien rebotaba. Bueno. Pase en profundidad. Y Trauco. No. Trauco. ¿Qué haces hermano? ¿Qué haces? ¿Qué haces Trauco? Por favor. Minuto 61. Gol en contra. ¿61 es? Sí. 61. Se ve medio borroso. Bueno. Minuto 61. Gol de Trauco en contra. Levantaba el ánimo salvadoreño. Levantaba a los hinchas de El Salvador. A los hinchas que fueron a apoyar a la selección justamente. Gallés se quedaba medio camino. No hubo un entendimiento entre el central y el arquero. Gol en contra. Son cosas que pueden pasar. Obviamente. Y de todas maneras Perú seguía intentando. En este caso la baja para mí muy mal. Pero muy mal Cueva. La baja demasiado mal ahí. Tenía que definir de una quizás. Pero seguía intentando. Con cabezazos. Con jugadas. Seguía intentando. Intentaba. Intentaba. Y no llegaba al gol. ¿Y qué pasa cuando vos no metés los goles en un arco? ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá y lo hemos analizado? Cuando vos no metés... Otra vez Hernández. Ya a esta altura. Figura. Ya le dieron el premio directamente. Se lo damos nosotros. El premio sudamericano va para Hernández. Es el arquero de El Salvador. Que ya a esta altura era clave en el resultado. Tendría que ir ganando Perú. De todas maneras El Salvador. Por cosas del fútbol. Por cosas que pueden llegar a pasar. Otra vez Hernández atento. En este caso. Un rebote. Otra vez atento en la tajada. Y iba a llegar cerca del final. Ojo con la jugada que va a venir cerca del final. Por favor los hinchas de Perú. Los hinchas de la selección peruana. No se me enojen. Pero se vino una jugada muy linda. Que es digna de estar atento. Y es digna de analizar juntos. Porque seguía intentando Perú. Minuto 85. Empujaba. Otra vez. Siempre una de más. Siempre una de más. Estuvo haciendo Perú en este partido. Quiso asegurar el gol constantemente. Y llegaba a esta jugada. Se va Serén. Serén solo. Serén solo. Serén solo. Enfrenta Gallese. Gallese. Gol de Serén. Golazo. Golazo de Serén. Primer palo de Gallese. Nada que hacer para el arquero. Un mano a mano espectacular. Como lo tendría que haber definido en su momento Reina. Bueno. Lo definió Serén. El delantero del Salvador. Lo definió así. Un lindo gol. Una linda contra. No lo podía frenar nadie. Corrió como nunca. Era un jugador que estaba en el banco suplente. Por lo tanto aire fresco. Estaba bastante rapidito. Y así todo. Gran pase quiero decir. Primero en el medio campo. Y Serén se iba solo. Solo. Y fíjense como definió. Inatajable. Una bomba arriba a la izquierda. Nada que hacer para Gallese. Que es un excelente arquero. Un magnífico arquero. Y ya tenemos una reacción acá en el canal. La pueden ir a ver también. Y bueno. Y el Salvador que se llevaba a este amistoso en el 2019. El 26 de marzo de 2019. Se llevaba a este amistoso por 2 a 0. Le ganaba Perú. Pero una de las selecciones más fuertes de acá de Sudamérica. Y a las pruebas me remito. ¿Por qué? Porque entró al último mundial. Así que por más que después quizás el papel no haya sido el mejor. Bueno. Entró igual de todas maneras. Así que. Nada. Como siempre. Acá vamos a analizar todas las eliminatorias. Incluso vamos a ver si podemos analizar eliminatorias de arriba. De la CONCACAF. De más de América del Norte. Podríamos decir. Bueno. Analizar esas eliminatorias también estaría bueno. Así que si quieren. Obviamente nos dejan en los comentarios que les gustaría ver. Como les digo. Pueden ir a visitar mi canal. Jogo. Janito. Se va a llamar. Jogo. J-O-G-O. Janito. Se va a llamar el canal de historias. En el que como les digo. Les hice spoiler. Vamos a subir la primera historia. Que va a ser de la guerra del fútbol. Entre El Salvador y Honduras. Por eso este especial. Para ese lanzamiento. Muchas gracias por estar ahí sudamericanos. Esperamos que les haya gustado mucho este análisis. Barra reacción. Y que lo hayan disfrutado con nosotros. Como nosotros disfrutamos también de hacer los videos. Así que los esperamos. Esta semana que vamos a tener de Copa Libertadores. O sea la próxima semana de Copa Libertadores. Y ya la otra vamos a estar encarando las eliminatorias. Haciendo previa. Compartidos. Y muchas cosas más. Que nos pueden dejar en los comentarios. Ahora sí. Un abrazo a todos sudamericanos. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.